El vehículo que vemos allá en el fondo, en estas imágenes de TV Sur Pérez Celedón, imágenes de nuestro compañero Alan Cascante, es parte de un operativo que reúne a más de 100 personas entre miembros de Fuerza Pública, Cruz Roja, bomberos, organismo de investigación judicial y también las personas que están trabajando con las grúas. Es un operativo que ya deja resultados como la confirmación de un oficial de la Fuerza Pública fallecido, otro desaparecido y también durante el mediodía se confirmó que otro cuerpo estaba en el río. Detalles muy importantes se confirmaron, como por ejemplo el atropello como móvil de la muerte del oficial de la Fuerza Pública que lamentablemente estaba ayer realizando una guardia en este punto, pero lamentablemente la tragedia llegó hasta esta zona de la Ruta 2 que deja como saldo esa persona fallecida y otra más desaparecida. TV Sur Pérez Celedón está aquí en el punto central de este operativo y le contamos todos los detalles. Jordi Cerdas Jiménez de 28 años, César Navarro Vidal de 45 años y Johnny Rojas Hernández son los oficiales que fallecieron tras el trágico accidente que se presentó la noche de lunes en Cajón de Boruca, en Buenos Aires. Cerdas falleció en el sitio y fue ubicado anoche, mientras que Navarro estuvo desaparecido por varias horas y su hallazgo se produjo tras la extracción del vehículo que estaba en el cauce del río Térraba. A estos dos se une la recuperación del cuerpo de Rojas Hernández, quien trascendió también era oficial de la Fuerza Pública y a la hora de la tragedia se encontraba en sus días de descanso. Bueno, ya a esta hora se logró extraer el cuerpo del segundo compañero que estaba atrapado entre los vehículos que se entraban en el cauce del río. Ya se le convocó a la familia, un hecho que lamentamos profundamente y en este momento se está procediendo a la extracción del último vehículo y se logró ubicar una tercera persona. Bueno, esa parte ya queda en manos de Oijota, los cuerpos de rescate siguen trabajando, pero sí confirmamos ya que el oficial que estaba desaparecido lamentablemente ya fue ubicado, perdió su vida en este horroroso accidente y le damos nuestras más sinceras convivencias a la familia y a los compañeros del oficial. TV Sur Pérez Celedón estuvo a pocos metros de la operación que reunió a más de un centenar de personas. Con esta grúa se extrajeron los dos vehículos, que por increíble que parezca, cayeron en el mismo punto. Josué, usted con su experiencia y sus años en esto, dos vehículos en el mismo punto, en circunstancias muy similares, es muy poco común. Sí, correcto. Es la primera vez y lo comentábamos a algunos compañeros que vemos una situación de este tipo. Habían nacido algunas otras hipótesis de qué era lo que podía haber ocurrido en la zona. Sin embargo, de momento lo que tenemos por confirmado es que dos vehículos cayeron en el mismo lugar y con el saldo fatal de hasta el momento dos personas y dos más que tenemos desaparecidas. Hay que recordar que durante el lunes comenzaron las labores de búsqueda de dos personas que habrían caído con su carro en esa zona. Y por la noche, los oficiales Cerdas y Navarro custodiaban la escena cuando sucedió el trágico accidente. Sí, estaban en un sector ahí dando seguridad en el entorno para que personas no llegaran a tratar de ingresar al río para sacar alguna situación del vehículo que está ahí sumergido o simplemente tratar de rescatar a los cuerpos que hay ahí. Entonces, para que llegaran los cuerpos de socorro y lograran hacer esta salida como debe ser de ese vehículo que está ahí. La posibilidad de un homicidio que trascendió durante la noche de lunes y primeras horas de este 25 de octubre quedó descartada por las autoridades. Sí, ahí, bueno, siempre hay que tener mucha prudencia. Nosotros recibimos informaciones de distinto tipo, varias versiones, pero la verdad es que ninguna fuente confiable. Lo cierto es que hasta hoy en la mañana no teníamos certeza de qué había pasado y también lo dijimos hasta no extraer el cuerpo y poder analizarlo en detalle. No podemos hablar de heridas de arma de fuego o alguna otra lesión. Entonces, sí hubo mucha especulación durante la noche madrugada y eso es lamentable también porque genera desinformación, genera ansiedad en la familia que está a la espera de confirmar qué pasó con sus seres queridos. Pero bueno, ya hoy en la mañana tenemos el panorama más claro y conforme avanzan las horas logramos confirmar lo que usted ya tiene hasta ahora. Desde un inicio fue bastante confuso la situación, se ha ido aclarando poco a poco y se siguen manejando muchos más elementos. El operativo que reunió a diferentes autoridades de la región comenzó desde muy temprano. Desde las 5 de la mañana nos hicimos presente junto con personal de Cruz Roja, Fuerza Pública, OIJ. En las primeras labores de la mañana se hizo la extracción del cuerpo, el oficial de Fuerza Pública y posteriormente se hizo un descenso con cuerdas, se colaboró con los buzos de Cruz Roja para poder llegar hasta el caos del río que está a unos 30 metros de profundidad del nivel de la calle para hacer la búsqueda. En el lugar se confirman dos vehículos. Se han investigado diferentes lugares, se han investigado diferentes personas, igualmente se ha hecho un rastreo en la zona. Hay buzos en el río, en el río Térnava, y aparte de eso se encontraron dos vehículos en el río, lo que nos hace presumir nuevamente el accidente de tránsito. En la Fuerza Pública lamentaron la pérdida de sus oficiales. Son dos oficiales, uno del sector de, bueno, los dos del sector de Buenos Aires, uno de 45 años, otro de 28. Son oficiales muy destacados dentro de la delegación, personas con mucha experiencia policial, las cuales estaban dentro de los policías de mucha confianza en la labor policial. El trabajo desarrollado este martes tuvo elementos complejos que enfrentaron los cuerpos de emergencia. Es bastante compleja, hay un nivel de riesgo bastante alto, ya que es una gradiente de 90 grados, con una profundidad de unos 30 metros, y el área donde pueden llegar los rescatistas y los buzos para ingresar al río es muy, muy pequeña. Además de que hay mucho material cayendo, hay bastantes piedras que se mueven y tierra, que pues dificultan porque ponen el río con el personal. El director general de la Fuerza Pública dijo a TV Sur, Pérez Celedón, que se deben analizar varios elementos tras la situación que se presentó en ese tramo de la Ruta 2, y que ya son varios casos los que se presentan. Bueno, hay muchos factores que analizar después de que esto pase, las condiciones climáticas, la ruta, y otra serie de factores que podrían haber incidido en que esto ocurra. Lamentablemente, pues tenemos ya la confirmación de la pérdida de un oficial de policía nuestro. Ya corresponderá a las autoridades del mob y tránsito valorar qué medidas se pueden tomar para tratar de prevenir más accidentes en este punto. Al finalizar este martes, todavía quedan dos cuerpos por localizar, que serían las personas que se encuentran desaparecidas desde el viernes pasado. Un trabajo de cámaras de Alan Cascante y Johan García Gómez de TV Sur, Pérez Celedón, desde Cajón, en Boruca, aquí en el Cantón de Buenos Aires. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!